Música 3, 2, 1, 10 Golita con un hombre y no me van a intimidar Porque yo me considero un semental Así las morras se quitaron la oportunidad Querías una rebanada cuando ya se acabó el pan Papá, para empezar yo la saco de la nada Silver saca 10 bocanadas De esas que no te esperabas El efecto sorpresa sale cuando tú no lo encontrabas Es porque, ¿qué? ¿Qué me ves pendejo? Porque aunque no creas yo soy bien verguero Yo me meto con las mujeres porque soy de huevos El pirata de Culiacán Lo está haciendo de nuevo Soy de huevos y soy de huevos Porque obviamente no me intimide el gordo verguero Yo también soy gordo y también soy verguero Atrévete a verguerirme que yo soy más guerrero ¡Vete a esta verga! ¡Ave todo el fin! Porque sabe que este rapero que lo improvisa Me tira de gordo deprisa Si tú fueras gordo Quería ver tu sonrisa ¿Qué pendejo? ¿Quieres verguerirmear? Pero a mí saber que eso no te va a pasar Se sienten los reyes Es lo que lo hablamos Se sienten los reyes Nosotros nos quitamos ¡Puto! Y no es novato ¡Puto! ¡Ay! Porque la verdad te mueres si hambre Viene un evento de novatos Siendo tan grande ¡Última! Al rapear Tú a mí sabes qué No me vas a intimidar La ropa no hace respero Eso sí es verdad ¡Pero yo soy un all-star! ¡Bien! Un gallao ¡Tres... ¡Susosoldo! ¡Uno! Y yo los parto porque tengo acción Y puedo ver lo que es mi propicción No me va a ganar Y yo lo voy a quitar porque le se hacen mucha visión Dice que el pirata de Culiacán es este cabrón Y estando en Monterrey vas a ver lo que se pasa por ocitón Porque yo disparo con vereda Y verás cada una de las cosas porque son mis letras A mí no me va a ganar este pedazo de peca Porque estás en una sopa y yo domino las letras A mí no me adivines nada, guapo, cobre, es que eres muy verguero Que te pones con la Sandra, con la del distrito, no me vale verga de nuevo Ya te metiste en mi juego y bienvenido a Monterrey Que es la tierra del doble tiempo ¿Ves lo que? Díganme estos ráperos, yo lo sé a riqueta Si tus rimas fueran comida, yo me moriría de hambre Estos ráperos no me van a ganar porque yo les pongo un desmadre Ya empezó la balacera, están peleando con los gates Yo me moriría de hambre Todo el mundo critica cuando no tiene necesidades Seba, para mí tú eres inútil La mejor de las lemas es la peor de las azukis ¿Qué pasó? ¿Qué molestan mis rimas? ¿No fuiste tú la primera que dijo que te molesta? ¿Que el otro la adivina? Ustedes no son buenos oponentes Con tal de destacar más que el otro Se ponen el pie mutuamente Somos antarrones y lo sabes Que se siente llegar a una final Sin que te arreglaran las llaves Ya sé que cuando no te conviene Tampoco te sabe Queda una más pero si la leva ya está muerta La leva se perdió y ya no la encuentran Neta, no pasa nada Esta es la vez que no la encuentran Termina en demanda 3, 2, 1 Yo me voy a dar grasa Neta que este puto no sabe ni lo que pasa Este puto cree que me puede ganar Pero le hace falta más contenido Como para venir a la plaza Siempre anda bien mamón Bien hocicón Con toda la raza Nos cuesta un gordo culero Es un gordo culero Que no lo sopa ni en su casa Yo le voy a partir a estos rapiditos Estoy derramando estilo Cuidado que te salpico Mejor cierra el pico Porque de estos dos mis chicos Te lo tiras de la sushi Porque me tiras de alguien Que ni siquiera te considera amigo Y es mi amiga y está en mi lado Es en mi compa y yo levado Yo sé dónde estoy Y también dónde estoy jugando Recuerden que la vida Vete se esté equivocado Dice un golpe en el casino Pero no eres indicado Te quedo chico caro pero lo voy a parar Porque no te regreso porque me voy a parar Pampa, 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 pampa No tienes el estilo Le falta el style Que, 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 que Si pienso que gano Claro que lo voy a pensar Porque aprendí que si lo gano Lo pienso Y lo puedo sin lograr Ya gané pero no ganarme a mi Como para que trates de intimidar mi PIS Y yo te voy a sacar de aquí Vas a tener que repetir de entrar Por la forma en la que vas a salir ¿Quieres que te mire a los ojos puto? ¿Quieres que Josu te mire a ti? No te preocupes con ese aspecto El Moxie está orgulloso de ti Por la mamada, pura mamada El malo canto decir de nada Quiere prenderse que te va Pero sabes que si la prueba Una batalla sabe nada Y no me ganan estos becas Porque sé que no me dicen nada Claro que vengo del casino Porque es que traigo el 7 en la espalda El 7 en la espalda Yo lo protocolo Obvio que lo rompo Porque siempre vengo solo Yo lo de todo Lo rompo y lo pongo Porque obviamente Yo no vengo solo Raila de fútbol Y siente que gano todo Me siento liablemente Entrando en el colo colo Yo soy solo pero ahora Con el fila fama Yo tengo el estilo Más bueno y lejante Pero poco como con el estilo Al final de cuentas Tanto rapido como Estos weyes para mi están mongolos Porque ellos se quitaron Yo me siento en su trono Te hace falta más para que fijas Que vales la pena Yo identifico a los taperos Analizo y veo sus problemas Te doy una puta palabra Y no sabes de nada de esquemas Vas a empezar a ganar batallas Cuando empieces a disfrutar Más tiempo del que lo entrenas No entrenas nada Pero estos raperos Yo los dejo sin vida Ya sabes muy bien Como rapea a Leva Y yo a estos raperos Los dejo sin vida Creen que me van a ganar a mi Este pedazo de niggas Tu eres Messi y yo Berratti Porque la he salvado en la linea Este chero que dijo que estaba En nuestro trono este hermano Siempre tiene que haber alguien Que pueda limpiarlo Cuando alguien la caga Hay que solucionarlo Y si son mala dupla Es bueno rectificarlo Pero no tiene estilo de da No ha sido tan zarra Yo soy un cantinuero Me la vivo entre barras ¿Qué piensas? Que me ganas Que esto te complica Le gano el favorito Se puso Margarita ¿Favorito de quien? Por mi ni ves Porque tu no puedes ganarle Al gas que es porque me ves Y dices No mames como le hace Yo también lo quiero hacer Esas pinches caritas Nada más te ayudan a perder Así que regresas Que a los cabos Y dile Si al menos lo intenté No has intentado nada perra Es por eso que tu no la entrenas Pega Dame unos buenos vergazos Porque no has tirado Nada buena crema Cree que este rapero No gana con gestos o señas Es una enseñanza Y la moraleja en tu frente Te deja una seña Hijo dame unos vergazos Esta maldita artista Aparte de FIFA Si culera Es masoquista Pero ahí se ve El triunfo del artista El que no encaja beat Pero como rompe las pistas Las pistas pero sabe Que no es tan tan cabrón Cuando yo le pego siempre Cargo en el hip hop Cuando yo fijo al infierno Este se bajó Que el diablo dijo Diablos Que le hablen a Dios Ok Ok Manda, manda, manda Atención Yo se No, chile Pero a tu chino Yo se que Atención Si Atención Aplausos A ustedes Atención Ataén Atención 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 ¡Atención, chile! Tengo Benedicto, muy bien, y todos conmigo, pero cuando digo todos son todos. Con ustedes en nueve, ocho, siete, siete, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡se va a llevar toda la matriz! ¡Suscríbete al canal!